Hola que tal, espero que se encuentren bien. Hoy les traigo un video donde les voy a mostrar paso a paso como transformar estos pinitos de navidad. Como pueden escuchar estoy un poco afónica, así que voy a dejar correr el video sin hablar. Y solamente les pido una disculpa porque hay partes del video donde no estaba bien enfocada la cámara, pero aún así dejé esas partes porque se alcanza a apreciar un poquito que es lo que tienen que hacer. Así que dejo correr el video, si les gusta denle like, suscríbanse y compartan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!